Música Seguimos en la piscina municipal, como habéis visto las maravillosas imágenes de todos los cursos de natación y muchísimas personas de nuestro pueblo se están beneficiando de estos cursos de natación 2017, que comenzaron a principio de temporada de la piscina y se están desarrollando con toda normalidad y todo el mundo disfrutando y aprendiendo por lo que es más bonito del deporte, que es la natación. Está con nosotros, hoy se encuentra con nosotros Juan Carlos Iglesias, el monitor deportivo del Ayuntamiento del Coronil y vamos a hablar un poco con él, que nos haga un pequeño balance de cómo ha ido desde la apertura de la piscina hasta día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días Julio, ¿qué tal? Bueno, pues coméntanos un poco el funcionamiento de la piscina antes de ponerla en marcha, los días que habéis estado trabajando para ponerlo, novedades, un pequeño balance de cómo es la temporada de este año. Bueno, todos los años la preparación de la piscina lleva su tiempo y a partir de finales de abril, mayo, pues ya con Barrera y los compañeros empezamos a trabajar en lo que es la preparación de las instalaciones. Ya luego lo que más me toca a mí de lleno es el tema de la organización de los cursos de natación y la apertura de los bonos, así como las diferentes actividades deportivas que se están preparando ahora en el verano. Y nada, pues los cursos, como tú bien has dicho y has visto en estos días que has estado aquí con nosotros, pues han tenido bastante aceptación como todos los años. Cumplimos la expectativa de todos los años unos 250, 260 participantes inscritos en este caso a los cursos de natación de todas las edades y muy bien, la verdad es que hemos empezado muy bien y ya estamos a mitad de temporada y la gente pues muy contenta, los monitores están realizando un buen trabajo, en fin, dentro de lo normal todo. En el tema de bonos este año se ha vuelto a batir el récord, ¿no? Exactamente, el año pasado. La venta de bonos. La venta de bonos, el año pasado creíamos que era ya un récord histórico y que va, este año hemos hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, fueron 1.105, este año vamos por los 1.165, 1.170 aproximadamente y segundo récord histórico es que se fue la piscina del Coronil en el 1984, ¿no? Creo que el año, bueno, creo no, es el año que más abonado ha tenido, ¿eh? También, y si no los datos no me equivoco, en taquillas también se está haciendo buena taquilla, ¿eh? Entonces está viniendo bastante gente este año de fuera y demás y los números pues son bastante positivos. Es importante porque yo creo que tenemos una de las mejores instalaciones acuáticas de toda la provincia de Sevilla, ¿no? Está en muy buenas condiciones, tenemos un informe también de hace unos días muy bueno, coméntanos un poco. Exactamente, el día 7 de julio tuvimos la inspección que tenemos que es obligatoria por el Instituto Sanitario de Sevilla y afortunadamente, como todos los años, hemos tenido un informe favorable, ¿eh? De aquí quiero felicitar a mi compañero Barrera que ha hecho un buen trabajo, como todos los años, y el informe ha sido favorable, cuatro matizaciones, cuatro cositas pequeñas, pero nada, que ya están subsanadas, pero el informe general ha sido favorable y que todos los vecinos estén tranquilos que en relación a lo que es el informe sanitario ha sido favorable sin ningún tipo de problema. Hay que comentar también una cosita que estuve, como llevo varios días grabando por aquí, cursos de natación y demás, los compañeros de limpieza, que dicen que hay que hacer un poquito de hincapié a través de la televisión, a través de los medios, que hagamos hincapié a ver si podemos concienciar a alguna gente que sigue dejando los papelitos en el suelo y no los depositan en los recipientes que están puestos para ellos, ¿no?, para recoger la basura. Exactamente, por las tardes, cuando llegamos ya, que yo llegue al suelo, llegue a por la tarde, que ya termina la gente de la piscina, pues la verdad que algunos sitios, no todos, pero algunos sitios sí es verdad que da pena de verlo, ¿no?, teniendo papelera, teniendo cenicero repartido por todas las instalaciones, ¿no?, y se ve en el césped que da pena, ¿no?, luego las compañeras de mantenimiento se tienen que tirar una hora o una hora y media recogiendo papelitos, recogiendo colillas, recogiendo globitos, en fin, quizás se podrían poner más papeleras, se hace un esfuerzo porque estén todas bien puestas, repartidas, pero bueno, también lo más importante es la concienciación de todos, ¿no?, que es una piscina que tenemos que cuidar entre todos y no podemos tener una persona detrás de otra persona que tire algo en el suelo, ¿no? Con respecto a los monitores para este año, monitores de natación, monitores que hay del tema de socorristas, cuéntanos un poco cuántos puestos de trabajo genera la piscina y demás. Bueno, pues la piscina tenemos, que ya se hizo los sorteos públicos, que tuvieron el taquillero y el limpefondo, ¿no?, aparte de la plantilla de socorristas, que este año están haciendo también un buen trabajo, son ocho socorristas, en dos turnos, de cuatro y cuatro, y nada, los monitores tenemos, ocho, nueve también, ocho monitores de natación también contratados, este año, y yo creo que todo, aparte ya de la persona, de Barrera y de yo, que estamos todos los que estamos aquí en la piscina. Para el bien de todos los bañistas, ¿no?, que todo esté correcto, que todo esté en su sitio. Exactamente, los socorristas, yo te digo, están haciendo su labor como bien corresponde, y nada, y los monitores con los niños igual, ¿no?, están impartiendo sus clases y están llevando una buena labor. Aparte de la piscina, el deporte, aquí en el Cornil, no para. Cuando yo cada vez que te veo, vengo a grabar algún reportaje, digo, la gente del deporte no paráis, y es verdad, porque está también funcionando varias ligas, coméntanos cuáles son. La verdad es que sí, la verdad es que una vez que terminamos ya la escuela deportiva, pues ya nos ponemos con el chi del verano, y una vez que arrancan ya los cursos de natación y el tema de los bonos, pues empezamos ya a hacer algunas actividades, ¿no?, para que los jóvenes del pueblo sigan con la actividad física en nuestro municipio. Bueno, tenemos en marcha ahora mismo una liga de tenis que empezó hace dos o tres semanas, otra liga de furbozala para menores, ¿vale? Esas dos ligas, esos campeonatos van a terminar la semana que viene con las correspondientes finales, y ya un poquito, metiéndolo en la preferia, pues tenemos el día 4 de agosto también, aparte del tenis furbozala, tenemos un 3x3 de baloncesto, ¿vale? El día 5 tenemos ya la decimotercera edición de las carreras populares de San Roque, que organiza el Club Deportivo Cayense allí en la avenida Andalucía, que aprovecho que va a decir que las inscripciones son hasta el viernes 4. Ya están abiertas, ¿no?, ya se pueden apuntar. Ya el cartel ha salido ayer y hoy ya, pues ya a partir de hoy se pueden apuntar en el pabellón o con algún miembro del Club Deportivo Cayense. Es la Milla San Roque, la famosa Milla San Roque, ¿no? Exactamente, están las carreras populares para todos los niños, la Milla San Roque, ¿vale? Y los pitofines, que son todos los niños que quieran participar. Luego tenemos el día 7, también tenemos un evento muy importante en el coronil, que lo hacemos acá a dos años, que es ese del circuito provincia de natación, que nos visitarán 8 o 9 municipios, un total de 120 o 150 nadadores, que vendrán ese lunes a partir de las 4 y media aquí en la piscina municipal. Luego tenemos, si no me dejo nada atrás, el día 10, un trofeo de furbo San Roque, que organiza el Club Deportivo Coronil, y el día 10, por último, ya terminan los cursos de natación con la entrega de trofeos y la clausura. El día 4, que me lo dejo atrás, es la nocturna del piñonazo también, a partir de las 9 y media. En fin, creo que no, algunas cositas que me deje por ahí, pero vamos, a grosso modo son las que tenemos por aquí, y ya te digo, es un no parar hasta que llegue feria. Claro, una vez que termina la feria, los cursos de natación ya han finalizado. Pero la actividad de la piscina sigue hasta finales de temporada, ¿no? La piscina cerraremos el 30 de agosto. Eso, en los días que tenéis de... Exactamente, termina todos los cursos de natación, excepto el nado libre, que el nado libre, como es normal, bueno, es normal, todos los años se hace de esa forma. Sigue hasta que termine la piscina, tanto el horario de mañana como de tarde. Los demás cursos terminan el día 10 y el 10 de agosto. Y la piscina, pues, está prevista que se cierre el día 30, el día 30 de agosto, que es jueves, creo. Algo más que añadir, hemos hablado de muchos deportes, de piscinas, de cursos de natación, si se te queda algo en el tintero. Sí, yo en relación a lo que tú dices, a lo que comentaste de la piscina, que es una de las mejoras de la comarca, es cierto, porque de hecho la gente que nos visita de afuera se va muy contenta y también decir que este año se han hecho algunas mejoras, tanto en la piscina grande como en la mediana, en mejoras de obra, que es para un poquito engrandecer y embellecer un poco nuestra piscina y mejorar lo que son los sistemas de seguridad y de limpieza de la piscina. Se ha ampliado también un trozo de piscina en la parte baja, para dar amplitud a la piscina, a aquella zona, y se ha hecho también la adquisición de algunos, los aros salvavidas son nuevos también, por dar también un pequeño toque en ese aspecto de seguridad y en relación a los cursos de natación también se ha hecho una pequeña inversión en comprar material, porque cada año tenemos más niños, entonces necesitamos ir renovando, el material se va estropeando, entonces se ha hecho una pequeña inversión para ese aspecto también cubrirlo. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos en todas las actividades deportivas que tenemos ahora en preferia, estaremos también en la feria, grabando la feria también, pero antes, lo previo que es el deporte coronileño, pues estaremos en todas las pruebas deportivas que estáis organizando. Exactamente, pues agradeceros de aquí vuestra presencia y como siempre hago animar a los jóvenes o a las personas que quieran hacer algún tipo de actividad física o tengan alguna inquietud o alguna propuesta, pues que se acerquen por aquí y nos lo propongan, que siempre hay cositas que a nosotros no nos pueden escapar y si alguien nos propone cositas nuevas, pues aquí estamos para intentar llevarlas a cabo. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Gracias a ustedes Julio. Gracias a ustedes.